Ana recibe un gran regalo Una sorpresa que los hará mega felices Y el bebé le da una muestra de amor a Isabela Ya bebé, por favor, ya pórtate bien Ya te estás contagiando horrible en esta casa Mi corazón es tuyo Lunes a viernes, 6, 10 de la mañana Solo por telenovelas Lunes a viernes, 6, 10 de la mañana